En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Autoridades nicolaitas promoverán la inexistencia de la huelga que estalló este martes en la Universidad Michoacana, el Sindicato de Profesores. El rector Salvador Jara indicó que se harán llegar todos los recursos legales a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para levantar el paro y que regresen a las aulas más de 55.000 estudiantes que se quedaron sin clases. Estamos analizando, hay muchas posibilidades, está la inexistencia, está la ilegalidad, hay varios caminos, vamos a usar todos los que sean posibles. Salvador Jara Guerrero informó que para la máxima casa de estudios es económicamente imposible seguir absorbiendo el impuesto sobre la renta que se niegan a pagar los catedráticos. La universidad había venido pagando un impuesto que tenían que pagar los profesores y nosotros lo seguiríamos haciendo con mucho gusto si tuviéramos dinero. En rueda de prensa, horas después de que estalló la huelga, el rector informó que se propuso a los maestros crear una comisión que determine con pruebas a quién le asiste la razón legal, para que la otra parte asuma lo que corresponda. En caso de que el sindicato tenga razón de que estamos haciendo una ilegalidad o que se está descontando mal, nosotros tendremos que acatarlo, pero por supuesto que en caso de que se determine que nosotros tenemos la razón, pues también el sindicato tendrá que acatarlo. El rector reiteró su disposición de dialogar con los profesores para llegar a acuerdos y no seguir afectando a los estudiantes. Si hay todavía alguna cuestión que no haya sido resuelta a satisfacción, pues estoy a la orden y podemos hacerlo en público o en privado. Jara Guerrero dijo que los alumnos están preocupados por su futuro y dijo que la autoridad ha hecho lo humanamente posible para impedir la huelga bajo criterios responsables. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.